Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 624. Mi nombre es Cintia Castro, soy licenciada en enfermería y Presidenta de Informática de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es el tercer y último Ateneo del Trump de CIS en inteligencia artificial y se titula Rol de la inteligencia artificial en la detección temprana de sepsis, evidencias y desafíos. Voy a iniciar mostrando el recorrido donde abordaremos este Ateneo, iniciando por una introducción donde hablaremos brevemente del concepto de la sepsis y cómo ésta afecta a la población en el mundo. Haremos una presentación de tres artículos científicos que tratan acerca del uso de sistemas de aprendizaje automático en la detección temprana de la sepsis. Los desafíos, las oportunidades, la implementación como así también la percepción de los profesionales en el uso de estos sistemas. Por último, para cerrar, haremos una conclusión final de toda esta presentación. Comencemos. Según la definición de la OMS, la sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada anómala frente a una infección. Cada año, aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis. De estos, 26 millones de personas fallecen a causa de la sepsis. En los países de bajos y medianos ingresos, la carga de la sepsis es más elevada y representa una de las causas principales de muerte materna y muerte neonatal. Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de la carga de la enfermedad a nivel mundial debido a las limitaciones en el diagnóstico y la notificación de estos. Por su parte, las directrices mundiales actualizadas sobre la sepsis, publicadas en octubre de 2021 por la campaña Sobreviviendo a la sepsis, ponen un mayor énfasis en estas para mejorar la atención de los pacientes con sepsis. Estas pautas basadas en evidencia publicadas en Crítica de Toil Medicine e Intensive Care Medicine replican prácticas y recomendaciones para el tratamiento de la sepsis y el shock séptico en adultos y se revisan periódicamente para tener en cuenta nuevas investigaciones. Durante los últimos años, con el aumento de la digitalización de los datos sanitarios, los modelos automatizados de predicción de la sepsis están siendo prometedores para ayudar al reconocimiento precoz de la sepsis. La capacidad de la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y emitir alertas precisas ha demostrado ser un recurso valioso para el apoyo a la toma de decisiones de los profesionales. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, podemos anticipar mejoras adicionales en la predicción y el tratamiento de la sepsis, lo que tendrá un impacto significativo en la atención médica y en la calidad de vida de los pacientes. Para analizar esta temática comenzaremos a hablar acerca del siguiente artículo. Este es un artículo de revista publicado en julio del 2023 y se titula Predicción de la aparición de sepsis mediante un algoritmo de red probabilística causal de aprendizaje automático basado en datos de historias clínicas electrónicas. Este estudio se llevó a cabo en un hospital universitario Karoliska en Suecia y utilizó datos anomenizados de historias clínicas electrónicas para desarrollar un modelo automatizado de predicción de sepsis fuera de la unidad de cuidados intensivos. Este estudio se enfocó en la predicción de la sepsis utilizando un algoritmo de aprendizaje automático llamado Sepsis Panda. Se basó en datos de historias clínicas electrónicas recopiladas en el Hospital Universitario de Suecia. La investigación abordó la necesidad de herramientas de detección temprana de la sepsis especialmente fuera de la unidad de cuidados intensivos donde la mayoría de los estudios previos no se había centrado anteriormente. El objetivo de este estudio era desarrollar y evaluar un modelo automatizado de predicción de sepsis fuera de la unidad de cuidados intensivos utilizando datos de la historia clínica para evaluar la puntuación en un caso de uso clínicamente realista en comparación con los métodos de cribado convencionales. Para entrenar el modelo y predecir el inicio de la sepsis se incluyeron varias variables clínicas y de laboratorio como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria, el estado mental del paciente en niveles de proteína C reactiva, recuento de lóbulos blancos, creatinina, entre otros, y el tiempo transcurrido desde la cirugía. Estas variables se utilizaron para adaptar el modelo de datos secuenciales, las mediciones se complementaron hacia adelante sin llenar los valores faltantes. Solo se utilizó la medición más reciente junto con el tiempo transcurrido de la medición para cada predicción. Este estudio utilizó e incluyó una corte de 82,852 ingresos hospitalarios de 55,655 pacientes. La mayoría de los pacientes tenían una mediana edad de 63 años y el 52,7% eran mujeres. Se identificaron 8,038 episodios de sepsis, de los cuales 6,889 se clasificaron como de inicio comunitario y un 1,149 como inicio hospitalario. Los pacientes con sepsis tenían una puntuación inicial mediana en la evaluación secuencial del fallo de órganos por su sigla SOFA de cero. Al inicio de la sepsis tenían una mediana en el SOFA de 2 y una mediana en el SOFA más grave de 3. La mortalidad intrahospitalaria fue más alta en pacientes con sepsis que en la población general del hospital. Un porcentaje significativo de pacientes con sepsis fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos o unidades de alta dependencia, especialmente aquellos con sepsis de inicio hospitalario. Por otro lado, se destacó que Sepsis Finder superó a otros modelos en términos de predicción y oportunidad en la detección de sepsis, lo que podría tener un impacto significativo en la atención clínica y en la mejora de los resultados de los pacientes. Para la evaluación del algoritmo y comparación con otras puntuaciones, se compararon diferentes modelos de inteligencia artificial y sistemas de puntuación para predecir la sepsis en pacientes. El estudio también resaltó la importancia de la explicabilidad en los modelos de predicción de sepsis, como la reprobabilística causal pueden ofrecer interpretabilidad contra la posición a modelos más complejos. Comparado con el score de alerta temprana NINC2, que es un sistema de alerta temprana para identificar pacientes enfermos, el Sepsis Finder se activó antes y tuvo un área bajo la curva de error más alta de 0,950 frente a 0,872 que dio la NINC. Así como un área bajo la curva de precisión de recordatorio con un 0,189 frente a un 0,149 que dio como valor la NINC. Luego se comparó con un comparador de aprendizaje automático basado en un modelo de árbol de decisión de gravidante ascendente GVDT, como lo empezaremos a mencionar ahora en él. Este tuvo un área bajo la curva similar de 0,949 y un área bajo la curva de precisión de recordatorio mayor mayor de 0,239 que Sepsis Finder. Se activó más tarde que NEWS2 y Sepsis Finder. La precisión de Sepsis Finder aumentó si el cribado se restringía al periodo de ingreso más temprano y en episodios con infección del torrente sanguíneo. Por otro lado, también Sepsis Finder señaló una mediana de 5,5 horas antes de la administración de antinómicos. En esta imagen podemos observar las curvas utilizadas para evaluar el rendimiento de tres modelos en predicción de Sepsis como lo eran el Sepsis Finder, NEWS2 y GVDT. Lo que es la curva de ROCK compara la capacidad de discriminación de los modelos al vario del umbral de decisión. Cuanto más cerca está la curva del vértice superior izquierdo mejor es el modelo en la indicación precisa de la Sepsis y la reducción de las falsas alertas. Con respecto a la curva de precisión del recordatorio evalúa la precisión frente a la sensibilidad especialmente útil cuando hay un desequilibrio entre las plazas. Esta muestra cómo se desempeñan los modelos en diferentes umbrales de alarma. Ambas curvas se utilizan para determinar áreas clínicamente aplicables y áreas clínicamente inaplicables para ayudar de esta manera a los profesionales a comprender qué modelo es más efectivo en la detección de Sepsis. Las limitaciones de este estudio se basaron en que los datos son tomados de un solo centro por lo que es necesario confirmar su aplicabilidad en otros centros. Como conclusión de este estudio, los autores refieren que el algoritmo de aprendizaje automático Sepsis Finder entrenado con datos de historias clínicas electrónicas predijo el inicio de la Sepsis en 48 horas. De esta manera, fue más efectiva que la NEWS 2 fuera de la unidad de cuidados intensivos. Aunque tuvo una precisión ligeramente menor en comparación con el modelo FIBDT, Sepsis Finder activó las alertas ante lo que podía ser relevante para la práctica pública. Ahora pasaremos a presentar el siguiente artículo. Es un artículo de revista publicado en julio del 2023 en la revista de la Asociación Estadounidense de Informática América. Se titula Implementación de algoritmos de aprendizaje automático para predecir la Sepsis, revisión sistemática y aplicación del marco de implementación de inteligencia artificial clínica, SALINT. Este artículo se centra en identificar y evaluar estudios que han aplicado algoritmos de inteligencia artificial en la gestión clínica de la Sepsis. Busca comprender las barreras, los facilitadores, las decisiones claves en el proceso de implementación de la inteligencia artificial, tanto en la detección y tratamiento de la Sepsis. Además, se introduce un marco de implementación llamado SALIAN que se utiliza para guiar las partes interesadas involucradas en la implementación de algoritmos de inteligencia artificial para la Sepsis en entornos clínicos. SALIAN, por su parte, se diferencia de marcos anteriores al proporcionar una visión completa y transparente de todos los componentes de la solución integral, así como y cuando se integran en el proceso de implementación. Los objetivos de este estudio son llevar a cabo una revisión sistemática de los estudios de implementación en el mundo real de los algoritmos de aprendizaje automático en contexto de Sepsis, en la práctica clínica, extraer información sobre cómo evaluaron el rendimiento, la adopción y los diferentes modos de implementación, cómo se impactaron en los procesos de extensión clínica y de los resultados de los pacientes. Por otro lado, también tuvieron el objetivo de mapear los hallazgos con respecto a las barreras, los facilitadores y los puntos de decisión clave para las diferentes etapas de implementación de la inteligencia artificial SALIAN y evaluar también así su utilidad potencial para guiar la implementación de los algoritmos de aprendizaje automático en el mundo real. Esta revisión sistemática se llevó a cabo desde enero de 2012 hasta junio de 2022. Se incluyeron estudios de cualquier diseño que aplicaran algoritmos de aprendizaje automático en entornos hospitalarios a pacientes adultos con Sepsis definidas formalmente. Por otro lado, se incluyeron estudios que se centraban en niños. Se examinaron inicialmente 3,333 resúmenes de los cuales se eliminaron duplicados y se seleccionaron dos estudios para un análisis más detenido. Posteriormente se incluyeron 7 artículos adicionales a través de una búsqueda de bola de nieve, lo que dio como resultado un total de 19 artículos considerados como estudios principales. También se identificaron 11 documentos vinculados que proporcionaron información adicional y en total sumaron 30 artículos. Estos estudios, la mayoría evaluaron algoritmos de aprendizaje automático en la fase 2 retrospectiva, seguida de dos estudios en la fase 3 de ensayo silencioso, 4 en la fase 4 de ensayo de piloto, 3 en la fase 5 ensayos a gran escala y 11 informaron de evaluaciones posteriores al despliegue. Esto indica una progresión desde la evaluación retrospectiva hasta la implementación en un entorno clínico real. Se identificaron 85 métricas distintas en los estudios. Estos se agruparon en 5 categorías de evaluación. Las categorías incluyeron el rendimiento del algoritmo, la adopción del algoritmo, los efectos en el proceso clínico, los efectos en los resultados de los pacientes y el impacto financiero. Las métricas más comunes fueron la sensibilidad y el valor predictivo positivo, seguidos del área bajo la curva operativa del receptor y la especificidad. La mayoría de los estudios posteriores a la implementación no informaron sobre el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje automático en situaciones del mundo real. De los pocos que lo hicieron, algunos informaron de mejoras, mientras que otros observaron un marcado descenso en el rendimiento. En esta figura podemos observar los resultados de la evaluación del rendimiento del algoritmo, la adopción del proceso clínico y la mejora de mortalidad para cada grupo de algoritmo de aprendizaje automático. También incluye lo que es la evaluación del riesgo de sesgo para los estudios que informan de la evaluación de la mortalidad. Siendo M significativa, S grave y C crítico para el riesgo de sesgo. Los cuadrados negros numerados indican el artículo citado para ese resultado. También se incluyen los valores del área bajo la curva, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. En lo que es la flecha sólida sombreada hacia arriba indica mejoría significativa, mientras que la flecha hueca hacia arriba indica una mejoría no significativa. La adopción de estos algoritmos de aprendizaje automático se midió en función de la proporción de alertas generadas por los algoritmos a los que respondieron los médicos clínicos. Se observó que el grupo E tuvo una adopción del 89%, el grupo F osciló entre el 77 y el 84% y el grupo C alcanzó el 100%. Dentro de lo que es el impacto clínico en cuanto a los resultados en pacientes, los más frecuentes fueron la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria. La mayoría de los estudios notificaron una disminución de la mortalidad, ya sea por otras causas o relacionadas con la sepsis, aunque esta disminución solo fue estadísticamente significativa en algunos estudios. Por otro lado, 36 resultados clínicos en 9 artículos. Los más comunes fueron el tiempo medio de espera para el primer uso de antibióticos, que se incluyeron en 5 artículos. La tasa de cumplimiento del paquete de atención de sepsis en 3 horas y aumentos en el uso de antibióticos en 3 artículos. Por otro lado, el grupo E informó de una fuerte adopción del algoritmo de aprendizaje automático y una disminución significativa del tiempo de espera para la administración de antibióticos. Por otro lado, el grupo B no proporcionó datos de adopción y solo mostró mejoras en el tiempo de espera hasta la administración de antibióticos en su estudio más pequeño. Con respecto a las barreras que presentaban estos estudios, 14 barreras únicas y 26 facilitadores únicos en un total de 70 menciones de todos los estudios. Los obstáculos más comunes identificados por al menos 3 grupos fueron B1, la falta de confianza de los clínicos, B4, la fatiga de las alertas, B3, la desestimación de las alertas principalmente porque los clínicos no percibían signos clínicos de deterioro en el paciente. Por otro lado, no se encontraron barreras relacionadas con el dominio de la política regulatorio ilegal ni con el componente de la solución de interfaz hombre-computadora. Con respecto a los facilitadores, más comúnmente reportado fue la comunicación frecuente para aumentar la concientización sobre el uso de algoritmos de aprendizaje automático durante y después de los ensayos clínicos que fue el grupo E4. Con la participación de grupos médicos L1, referido a ciclo de mejora el grupo E3 y defensores clínicos que defienden la herramienta el grupo E5. Por otro lado, también el grupo 6 incluía versiones de pruebas para la formación del grupo. En general, el 90% de las barreras y facilitadores serán independientes de la tarea de inteligencia artificial. Sin embargo, se identificaron facilitadores en todos los componentes de la solución y en todos los elementos organizativos y de políticas en varias etapas del proceso de implementación de salient e inteligencia artificial. En la discusión, los autores refieren que esta revisión sirvió para aprender cómo se midieron el desempeño, la adopción y los diferentes modos de implementación de los algoritmos de aprendizaje automático y cómo estos impactaron en los procesos de atención clínica y los resultados de los pacientes. De esta manera, descubrieron que los algoritmos de aprendizaje automático en atención médica pueden reducir la mortalidad, pero la evidencia de su relación causal es limitada. Se necesita un algoritmo de aprendizaje automático efectivo para la adopción médica y mejoras en procesos clínicos. No siempre se traducen estos en mejores resultados para los pacientes a menos que se mida un indicador específico. La elección del modelo de aprendizaje automático es menos relevante que su rendimiento. La definición de la enfermedad en estudio puede afectar la efectividad. La presentación de predicciones al médico y la información adicional son esenciales para la aceptación clínica de los algoritmos de aprendizaje automático. Por otro lado, se mapearon los hallazgos en el marco de implementación de salien de inteligencia artificial, demostrando su utilidad en proyectos de implementación de algoritmos de aprendizaje automático para la sepsis en el mundo real. A pesar de estos hallazgos, se destacan limitaciones en la cantidad de estudios y la falta de métricas de desempeño posteriores a la implementación estandarizada. Sin embargo, se ofrece un enfoque pragmático transparente para futuras implementaciones de algoritmos de aprendizaje automático para la detección de sepsis. Con respecto a las conclusiones, en esta revisión, los autores concluyen que la implementación de algoritmos de aprendizaje automático en entornos de atención hospitalaria para predecir la sepsis tiene el potencial de reducir la mortalidad, aunque aún no se ha demostrado una relación causal definitiva. La precisión de los algoritmos de aprendizaje automático y su capacidad para alertar a los médicos sobre la necesidad de antibióticos son factores claves. Estas conclusiones subrayan que el éxito de la implementación de inteligencia artificial abarca múltiples dimensiones más allá de los tipos de modelos de aprendizaje. Incluyendo métodos de evaluación y decisiones a lo largo del proceso, los autores refieren que el modelo, el marco salient, puede servir como una guía para identificar estas etapas, componentes y decisiones con el potencial de demostrar de manera concluyente la mejora en los resultados de pacientes y puede también aplicarse a entornos, a otros algoritmos de aprendizaje automático en entornos hospitalarios. Ya acercándonos al final de este Ateneo, hablaremos de la percepción de los profesionales en el uso de estos sistemas. Hablaremos de este artículo de revista Digital Medicine que fue publicado en julio del 2022 y se titula El trabajo en equipo entre humanos y máquinas es la clave para la adopción de inteligencia artificial. Experiencia de los clínicos con un sistema de aprendizaje automático implementado. Este artículo se centró en la integración de sistemas de aprendizaje automático y como tienen el potencial estos de mejorar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas basados en reglas y aborda los desafíos y obstáculos que enfrentan los médicos en este proceso. La integración de los modelos de aprendizaje automático puede ser un desafío en entornos clínicos con limitaciones de tiempo donde los médicos deben tomar decisiones rápidas mientras gestionan otras demandas de su tiempo y atención. Se han teorizado dos obstáculos principales que pueden afectar la disposición de los médicos a integrar estos modelos de aprendizaje automático en su trabajo. Uno de ellos es la falta de confianza debido a la complejidad de los datos. Por otro lado, también refieren a la preocupación de que el modelo de aprendizaje automático pueda socavar la autonomía y la experiencia médica. El propósito de este estudio era comprender el papel que los médicos ven que desempeña el algoritmo de aprendizaje automático en la atención clínica aguda y de esta manera analizar las vías y barreras para generar confianza en las recomendaciones basadas del algoritmo de aprendizaje automático. Este estudio se llevó a cabo durante un periodo de seis meses desde octubre del 2018 hasta abril del 2019 un equipo de investigación llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con 20 médicos clínicos y enfermeras que utilizaban el sistema de alerta temprana dirigido en tiempo real que fue desarrollado para ayudar a los médicos a identificar y tratar oportunamente los pacientes con sepsis en entornos clínicos. Por su parte, este estudio fue realizado en un hospital de agudos no docente de 285 camas en el noroeste de Estados Unidos. Utilizaron así un proceso iterativo de codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva para identificar los temas principales que surgieron de las entrevistas con los profesionales. Se analizó el sistema de alertas tempranas en tiempo real dirigido para comprender cómo los médicos perciben y utilizan el sistema basado en aprendizaje automático en su práctica clínica y cómo comparan con CDSS basados en reglas que se habían utilizado anteriormente para la sepsis. Con respecto a la comparación de los algoritmos de aprendizaje automático con el CDSS anterior que se había utilizado anteriormente todos los médicos encontraron que el sistema basado en el aprendizaje automático era más confiable, oportuno que el sistema anterior. Todos los médicos prefirieron TREUS sobre el antiguo CDSS basado en reglas para la sepsis ya que éste consideraba que era menos preciso y generaba alertas innecesarias lo que dificultaba la confianza en el sistema y causaba frustración de los profesionales. Como resultado de la entrevista los médicos no necesariamente entendían los cálculos precisos detrás de las recomendaciones del sistema lo veían como una herramienta complementaria en lugar de reemplazar su juicio clínico consideraban que TREUS mejoraba su proceso en la toma de decisiones en lugar de reemplazarlo también fueron desarrollando confianza en TREUS a través de la experiencia directa con el sistema a través de la interacción con los colegas y la validación de estudios externos también la capacidad de hacer preguntas y personalizar la interfaz era importante. Aunque veían el potencial de los sistemas basados en aprendizaje automático los médicos expresaban preocupaciones sobre la dependencia excesiva de la automatización estandarización forzada y la posibilidad de tratamientos excesivos los médicos identificaron la necesidad de una formación adecuada para comprender el funcionamiento del sistema de aprendizaje automático y cómo utilizarlo de manera efectiva también se mencionaron la importancia de la asistencia en clínica para solucionar problemas técnicos y garantizar que el sistema de aprendizaje automático funcione correctamente por otro lado se abordó la autonomía del médico y cómo los sistemas de aprendizaje automático pueden apoyarlo también identificaron la necesidad de tener control sobre el sistema de aprendizaje automático médico y de poder personalizarlo para adaptarse a sus necesidades clínicas La principal limitación de este estudio es que se basó en 20 entrevistas realizadas en un único hospital con un único sistema basado en aprendizaje automático utilizado al pie y la cama aunque el formato de entrevista en profundidad limitó a números de entrevistas realizadas entrevistaron a médicos enfermeras de varios tipos de unidades para obtener una mayor información al respecto Sin embargo los autores del estudio sugieren que se necesitan más investigaciones para comprender mejor cómo los resultados de aprendizaje automático pueden integrarse en el flujo de trabajo clínico y cómo pueden ayudar a la autonomía del médico Así como también sugieren que se realicen estudios cuantitativos y seguimientos para analizar los datos de varios hospitales y sistemas de aprendizaje automático para obtener una perspectiva más amplia Como conclusión la colaboración entre humanos y máquinas pueden mejorar la atención del paciente si se diseñan sistemas de aprendizaje automático que se adapten a las necesidades y percepciones de los médicos como así también se proporcione la formación y asistencia técnica adecuada de estos sistemas Para concluir este Ateneo haremos una conclusión personal donde iremos que la aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático en la detección y gestión de la sepsis tienen un gran potencial para mejorar la atención de los pacientes y reducir así su mortalidad Sin embargo cabe destacar que aún existen desafíos importantes para su implementación en entornos clínicos reales y es necesario que se aborden para garantizar que estos sistemas sean efectivos y seguros para los pacientes También y no menos importante es destacar que la inteligencia artificial no puede reemplazar el papel de los expertos clínicos en la gestión de la sepsis y siempre debe ser utilizada como una herramienta complementaria Muchas gracias y los invitamos al próximo Ateneo número 605 que estará a cargo de la doctora Carolina Barros de la doctora 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 de la doctora